¡Suscríbete! Para llegar hasta el primer escenario deportivo de nuestra provincia de San Román Y despedirse de su pueblo que lo quiere, que lo ama Y lo recordará por siempre Con la banda de la Policía Nacional del Perú La banda de la Municipalidad Provincial de San Román Los aficionados, los hinchas y los juliaqueños que acompañan esta despedida De profundo dolor A Juan Pablo Vergara El número 23 que vivirá por siempre en nuestros corazones ¡Vamos a pedirles a todos y cada uno de ustedes Conernos de fin y darles el aplauso Que nos dejó semana tras semana Cada vez acompañado de sus compañeros De un agente del Deportivo Nacional Bienvenido y estará siempre presente con nosotros Juan Pablo Vergara ¡Es aplauso fuerte! ¡Es para que pueda llegar aquí en el Villa de la División! Es el ingreso de Juan Pablo Vergara aquí al Estadio Guillermo Briseño Rosa Medina y como ustedes pueden apreciar retona toda la zona de Occidente como siempre full, lleno con los aficionados y los simpatizantes del Poderoso del Sur. ¡Por Pablo Vergara! ¡Presente! ¡Por Pablo Vergara! ¡Presente! 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 que detrás de este ocurrido en la vida que detrás de este ocurrido en la vida que detrás de este ocurrido en la vida